¿Ustedes son buenos para los cocteles? Hay unos que me gusta el gin tonic. Maravilloso, sí. ¿A vos te gustan? No me gusta el que es muy dulzón. Lo que pasa es que me hacen daño. Me dan dolor de cabeza de uno. Y Frank, ¿qué no te hace daño? Me hace daño, me dan dolor de cabeza. ¿Por qué ríe Frank? No la grasa, los cocteles les tengo tierra. Me vuelven mierda, pero... Ah, no, y la comida también. Hay comida que me da dolor de cabeza todo. Pero a mí no, yo no soy casi de cocteles. ¿Pues soy como de shots o trago ya como tal? Pues los shots son también muy... Ah, no, total. Ah, pues que un shot... Con un amigo una vez al año hacemos como una ronda de bares y nos tomamos ya shots en cada bar. El cuarto no sabía nada. Y por lo general sí estamos despechados como para que tenga un sentido. Que uno cree que va a morir antes de llegar a otro bar. No podrás estar despechado para el barro. Uy, ¿por qué se trae y ni ya la edad? En cambio, a la una ya está uno mal. A mí no me gustan esos tragos que son de una vez y ya y uno no disfruta nada. Me gusta el tranquilito, te lo vas tomando. Hay uno, por ejemplo, que probé muy bacano, ni me acuerdo cómo se llama, pero le quemaban canela y lo echaban ahí y eso sabía como ahumadito. Increíble. Vale como 50 mil pesos para el trago, pero... Esa es otra cosa, es que son muy caros, los son muy caros. Entonces uno es como, ay, Dios mío, qué rinda. Y uno le chupa mielito y toda la cosa. El gin tonic. El gin tonic, el trago de ginebra vale como 12 mil, 14 mil. Y yo, ah, bien. Entonces el truco está en que te venden el agua tónica. Y entonces uno esconde cualquiera y cualquiera vale 20, 25 mil pesos. O sea, sale un cóctel de 40 a 50 mil pesos. Ok. Y no tiene agua de la canilla, mejor. Sí, seguro. Y uno ir en plan de conquista y que la vieja diga, a mí me fascinan los gin tonics. ¿Y aguanto?